Bienvenidos a todos nuevamente al coloquio de nuestro instituto y en esta ocasión para mí es realmente un placer presentarles a Igor Barona, compañero del instituto y quien en esta ocasión nos va a hablar de métodos estadísticos en evaluación de vida de café entonces espero que les guste la charla Muchas gracias, es un honor dejé preparando el café, entonces ahorita marco vamos a hacer como unas pruebas y en lo que voy dando la charla para complementarlo con teoría y práctica Sí, bueno, van a hacer así como pruebitas pequeñas y bueno, esta es la agenda voy a hablar un poco de la introducción y luego viene lo que se hace con estos métodos estadísticos que es la discriminación, la parte sensorial y el mapa de preferencias esto hace referencia a un trabajo que hicimos, una cata que hicimos en julio aquí en el instituto que algunos de ustedes me acompañaron en donde vino un profesor de Colombia y estuvimos probando café y bueno, estos son los resultados que voy a presentar ahora y bueno, qué son las catas o qué son las degustaciones bueno, intervienen cuatro sentidos bueno, pueden ser cinco bueno, en el café en realidad las catas pueden los cinco sentidos pero en el caso particular del café solo serán cuatro porque, bueno, podríamos el tacto también tocar y ver si el grano está baboso o está seco o está, o sea, qué sensaciones nos da al tocarlo aquí estamos utilizando cuatro que es la vista primero, un café que está muy tostado es un café que, pues es muy moreno y un café, el café cuando lo sacaron de la cereza y lo volvieron, y lo están beneficiando pues es verde y va cambiando de color hasta volverse como color marrón y ya en el tostado queda oscuro bueno, es el primer sentido el tacto que es lo que les decía la parte del grosor yo creo que en la parte del café el atributo más importante es el olfato uno de los atributos junto con el gusto perdón, me confundí el que no está incluido aquí es el oído porque no podemos oír el café si podemos tocarlo y el gusto estos dos últimos pues los quizás los cuatro son muy importantes pero estos quizás tengan más sean más o bueno definan más tengan más peso a la hora de decir si un café me gusta o no la parte del olfato y la parte del gusto y bueno el tacto también y la vista y bueno esto son los los como definimos los análisis sensoriales son técnicas basadas en básicamente en métodos estadísticos y podemos hacer análisis sensoriales en pues en esto viene de los de los franceses y y de los vinos en Rennes hay una institución que se llama Agro Campus que ellos llevan o sea van a tener más de 40 años en haciendo catas para los para los vinos porque la la escuela vitivinícola en Europa pues es muy fuerte y ellos y posteriormente algunos de de los investigadores hemos estado replicando todo lo que hicieron en esta escuela francesa para para los cafés y entonces nosotros el o sea yo y otro profesor de Colombia podemos decir que somos de los primeros que estamos publicando artículos sobre las bebidas sensoriales del café en el contexto latinoamericano o sea el nosotros llevamos el liderazgo ahorita en nuestras publicaciones la primera es de 2013 hay otra de 2014 son lo primero que hay en este contexto de las bebidas sensoriales métodos estadísticos bebidas sensoriales y y productos latinoamericanos entonces eso pues es como una satisfacción para nosotros y bueno nosotros tenemos estos cinco sentidos bueno estos atributos de este lado de la parte izquierda ustedes ven los los atributos y aquí pues el cerebro o sea todo lo entra por los cuatro sentidos y lo y lo procesa el cerebro y nos nos hace juicios este café está feo este café está rico este café es oloroso etcétera etcétera no por ejemplo el brillo el tamaño del grano el color nos da una impresión una impresión por ejemplo fui a Oaxaca hace dos semanas y me llevaron a a una como una una boutique de café y ponían y ponían los granos sobre la mesa entonces los granos decían pues era como una cuestión de muestreo estadístico porque decían bueno vamos a contar en este bonche cuántos granos desperfectos o sea los granos deben de verse igualitos todos entonces si hay uno que esté roto o uno que no tenga cabeza o otro que esté más pequeñito le llaman ellos imperfecciones entonces el número de imperfecciones que tenga en un bonche es como que le van quitando el precio que le pagan al productor entonces eso es la la primera evaluación sensorial de decir que bueno los granos deben de verse muy parejitos así para que el café esté muy perfecto y sea un café que le paguen al productor en precio alto bueno el segundo las sustancias aromáticas siempre cuando doy este tipo de charlas pongo a mi auditorio a pensar en la diferencia entre aroma y fragancia a veces no es tan claro que es un aroma y que es una fragancia los que ya me oyeron esta charla pues ya dijeron ah profe ya me la sé ya no me sorprende pero el bueno el aroma se refiere a cuando tenemos el café caliente el aroma las partículas se pegan al vapor de agua y este vapor de agua son partículas suspendidas en el aire y eso es el aroma el café ya preparado y la fragancia es en seco sin agua es lo que despide sobre todo cuando lo están moliendo entonces aquí están las el olor bueno aquí le llaman olor y luego la la crepitación bueno es un poco exageración yo no ni siquiera entiendo que es crepitar normalmente bueno yo no sé si el café haga sonidos o si lo podamos hacer una evaluación sensorial en base al sonido sería una contribución novedosa a la literatura hacer una evaluación sensorial al sonido y bueno tenemos el ácido el dulce el salado que esto es el gusto junto con el aroma el olor y el gusto que estos son el sabor y el el gusto y el sabor y finalmente pues la sensación táctil nosotros hay el 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 la asociación de productores de café de Colombia tiene una una hoja de evaluación de 10 atributos que es la que hemos venido nosotros utilizando en a lo largo de las evaluaciones difiere un poco de esta mira y los análisis sensoriales básicamente responden a tres preguntas este grupo de cafés o este grupo de vinos o este grupo de mezcales son percibidos iguales o diferentes o sea yo aquí tengo en esta mesa cuatro cafés o ocho cafés y serán iguales o serán diferentes esa es la primera pregunta que vamos a contestar y luego la segunda caracterización o sea como voy a caracterizar mi café si yo soy el productor o mi marca o un café con respecto al al del grupo no pues es que este este es aromático es sexy este café o sea le vamos a este café es espirituoso o sea como caracterizar mi café o un café referente a un grupo y preferencia tipología estamos todos de acuerdo en este grupo de que el café es el más ácido o estamos de acuerdo de que este es el café que tiene notas fenólicas entonces aquí en este caso tendríamos una tipología entonces aquí están las tres podemos discriminarlo podemos describirlo o podemos definir una tipología y aquí están ahorita el trabajo que les voy a presentar se refiere a 23 personas que participaron con nosotros en julio en la palapa de acá atrás evaluaron seis bebidas y utilizamos una escala del uno al diez donde diez era totalmente de acuerdo y cero era totalmente desacuerdo y además proporcionaron cinco palabras de escritoras nosotros le le decíamos prueba este café y lo probaban lo evaluaban los diez atributos y decían cinco palabras algunas palabras no pues este café es apasionado o este café es es robusto o este café tiene un cuerpo fuerte ahorita verán las palabras que nos proporcionaron aquí están las marcas ahorita va a venir Marco que es un chico que bueno él está trabajando conmigo y hay marcas que se repitieron en los cafés que les voy a dar de probar ahora ustedes me van a decir a ver si pueden adivinarlos no vamos a hacer la evaluación ni vamos a hacer todo el protocolo únicamente voy a pasarles vasitos de café y ustedes me dirán no pues este con que me digan si es colombiano o mexicano porque hay dos colombianos y dos mexicanos entonces bueno ya no voy a decir más porque se sesga el experimento entonces este es un café de guerrero que lo venden en Walmart este es un café Juan Valdés orgánico que igual también lo venden en el Superama esta es la mezcla de local de acá abajo que es el que tenemos nosotros aquí en el que nos da el instituto el caracolillo que también es uno que venden acá abajo en la tienda arábica que es un café de un grano pequeñito que es un café más caro que la mezcla de la casa es de origen veracruzano este de Nariño que es de la zona nororiente de noreste de Colombia la parte del pacífico norte la parte volcánica y esto también la parte volcánica no les voy a decir cuáles vienen ustedes ese será es el examen final y bueno lo mismo aquí estos son iguales o diferentes cómo los caracterizamos y si hay una preferencia y miren aquí vienen un poco ilustrar en qué consiste el trabajo aquí está el profesor con las marcas y los estudiantes aquí está una hoja de evaluación aquí están en este caso las mesas las pusimos y los muchachos trabajaron de pie aquí lo hicimos en un salón de clases este es el que el que hicimos en julio en donde nos pusimos en mesas y aquí hay un poco o sea un poco ilustrando el trabajo que hemos venido realizando así esta es la apariencia del conjunto de datos bueno el número del producto no le decimos a cada persona que si este es el porque si te digo este es el café de Starbucks tú vas a decir no me sabe buenísimo y le pones 10 y ese es el café de los productores de Oaxaca no este está bien feo entonces normalmente lo que hacemos es codificarlo entonces tú ya no sabes si es el Starbucks o el Nariño o lo que sea y bueno el número de juez miren por ejemplo aquí el juez 2 que es una chica de 38 años pues testeó las 6 marcas entonces tiene 6 renglones que es para cada uno y vienen los 10 atributos que es la fragancia el aroma la acidez el amargo el cuerpo el dulce el sabor residual la impresión global la molienda y el tostión ¿alguien tiene alguna duda de qué es esto? de que oye Igor yo no sé qué es el tostión se refiere al grado de tueste que tienen ya ves que por ejemplo ¿quién ha ido a comprar café a la arábica? que te dicen bueno ellos ya lo tienen tostado pero pero tú puedes pedirme da uno con tueste moderado tueste fuerte o muy tostado y el tostión está muy relacionado con el amargo y el cuerpo porque un café que está muy tostado es un café que es muy amargo y un café que hace si ustedes se fijan al final de la taza deja como un polvo que es lo que leen los gitanos para decirte el futuro pero entonces si es un café que tiene un mucho tueste ese polvo va a ser abundante entonces si es un café que tiene poco tueste ese polvo va a ser muy poco o sea el tueste es algo que pues es carbón en realidad son los granos carbonizados que cuando los pulverizamos en el agua pues vienen haciendo sedimentos ¿no? sí claro entonces bueno ahora les voy a hablar un poco de los métodos estadísticos en realidad la matemática que hay acá es una matemática o sea bueno o sea es una matemática básica no es no es una matemática de altos vuelos por así decirlo ¿no? y miren primero voy a explicarlo de una forma intuitiva y luego ya voy a ir a las partes de las formulaciones un poco para darles una idea de qué estamos haciendo aquí imagínense que estos son mis datos ¿no? estos son los cada uno de estos es una evaluación en el atributo x y en el atributo y ¿no? que pueden ser el tostión y la molienda o la acidez y el amargo entonces aquí me enfrento a cómo concentrar o sea cómo generar un modelo estadístico que concentre la mayor cantidad de varianza sí entonces el mira yo por ejemplo puedo hacerlo en el plano cortesiano el cartesiano x y y y hacerle x y y y pues tendría estos puntos ¿no? y aquí estos puntos por los por los mínimos cuadrados yo podría saber la la correlación que tienen con respecto al eje x o la correlación que tienen con respecto al eje y pero hay algo más inteligente ¿qué tal si en lugar de usar el eje vertical utilizo un eje imaginario que pase similar a lo o sea de una forma análoga a la a la ecuación de regresión lineal simple esta recta que pase lo más cerca de los puntos entonces en lugar de utilizar el eje vertical utilizo una un componente principal o una variable sintética que al pasar lo más cerca de todos los datos concentra la mayor cantidad de varianza y lo mismo puedo hacer para el eje horizontal entonces esta tú dirás Igor pues como la acerco más hacia arriba o más hacia abajo para que concentre la mayor cantidad de variabilidad para que eso sea el r cuadrado sea máximo ahorita lo vamos a explicar entonces esto en el en la diapositiva anterior se vería como como esta forma ¿no? en donde serían estos ejes sintéticos que ya en el plano o sea estos no necesariamente tienen que ser paralelos al a los ejes pueden pueden puedo rotarlos a mi conveniencia porque yo puedo buscar que esta rotación de alguna manera lo que quiero es que queden muy cerca de los datos para para que tengan el mejor ajuste ¿no? es el el de los mínimos cuadrados no es el mínimos cuadrados pero la idea es la misma entonces propiedades de estos ejes son ortogonales entre ellos o sea aquí hay 90 grados estos son en realidad los valores y los vectores propios de una matriz M simétrica cuadrada así y el y tienen la propiedad de que al ser los valores propios concentran más variabilidad y como consecuencia tienen más información sobre los datos esa es la idea esa es la o sea la parte o sea el concepto ahora viene la parte matemática bueno esto esto es lo que hacemos tenemos muchas variables primero les quitamos la media o sea les ponemos una desviación estándar constante en este caso de uno calculamos la matriz de covarianzas para obtener esta matriz cuadrada y luego a esta matriz cuadrada le calculamos los valores y vectores propios y luego los representamos así a grosso modo de una forma muy general y bien en algunas definiciones un valor propio o un en valor de esta matriz M existe tal que el valor propio multiplicado por la matriz por el por el vector propio eso es una identidad o sea el vector propio al transformarlo mediante una multiplicación M el vector resultante mantiene su dirección a esto se le llama el vector propio asociado al valor propio este es el escalar y este es el vectorial y bueno como calculo las bueno las medias la matriz de medias los datos centralizados bueno le voy restando a la matriz original pues las medias y las varianzas que es la matriz de medias por su transpuesta dividida entre n menos 1 aquí la misma pero la expresión en somatoria y esto pues me permite construir los componentes principales entonces tengo una matriz de datos multivariantes y x o puede ser un vector entonces las componentes principales serán la matriz de esta de covarianzas o la matriz cuadrada multiplicado por el valor propio o la matriz de valores propios o la matriz de vectores propios más bien tal que la matriz de vectores propios por su transpuesta es 1 y estos tienen la propiedad de que son ortogonales y además bueno al ser ortogonales la covarianza entre los componentes principales es 0 y además concentran la mayor cantidad de variación ahorita la siguiente diapositiva bueno esto es la matriz de vectores propios la covarianza 0 bueno aquí está o sea si yo tengo m m en este caso dos ejes o puedo tener tres si voy a hacer un gráfico en tres dimensiones entonces la cantidad de de varianza que voy recopilando por cada eje es igual a la a la sumatoria de de los valores propios que van hasta m donde m es el número de ejes que estoy utilizando sobre la la sumatoria del total de los valores propios y el esto es esto es importante no las en las primeras componentes o sea es bien importante que dos cosas que el valor propio de la primera componente sea mayor a uno o sea eso es básico porque si no es uno no me sirve de nada o sea ni siquiera tienen ni siquiera representan a las los valores a los conjuntos de datos originales entonces me convendría más trabajar con las variables originales entonces y el nosotros esperaríamos que las dos primeras componentes pues tengan esto es mucho a criterio y a o sea criterio del investigador que esperaríamos que tuvieran 80% de la variabilidad 70% de la variabilidad o sea esto es un indicador de ajuste o sea si nosotros en las dos primeras componentes concentramos el 30% de la variabilidad pues el modelo no no está explicando los datos bien si si tenemos el 80% pues es mejor y si tuviéramos el 100% bueno sería un sueño luego estas tengo valores propios para para los atributos en este caso el ácido el en la descomposición tengo valores propios para los individuos estos valores propios los puedo considerar una distancia euclidiana y al ser hacer una distancia euclidiana ponerla en en el plano factorial y entonces con esto construir representaciones visuales intuitivas que me ayuden a describir los datos como lo vamos a ver adelante no en lugar de tener una matriz de 10 atributos por 400 observaciones me quedo con las dos primeras componentes y los valores propios los voy representando para los individuos en estas primeras dos componentes como si fueran unas coordenadas x y y y bueno hasta aquí lo aburrido ya se empezaban a dormir entonces ahora si yo ven en lo divertido miren por ejemplo en fragancia estos dos cafés esto es la clásica el clásico box plot en donde a mi me gustan mucho los box plots porque en una forma muy intuitiva nosotros podemos conocer mucho sobre los datos tenemos aquí el rango superior esta desde donde están esto es el rango intercuartílico este es el valor superior el valor inferior esta es la media y la caja es la desviación estándar entonces esto nos da mucha información en una sola diapositiva mucha información entonces aquí vemos por ejemplo en fragancia en el café 226 la gente no se pone de acuerdo unos piensan que es buenísimo y otros piensan que es el peor y por eso la caja es grande y los mejor de acuerdo a estos jueces el café 231 y 240 son los que tienen la la fragancia más alta en el aroma este habíamos dicho que es en seco la fragancia es en seco y el aroma es el café preparado igual también el 226 bueno el 229 está más alto en la acidez miren en los mercados internacionales el la bueno habrá degustos y criterios pero en los mercados internacionales la acidez es uno de los atributos más valorados para para ponerle el precio al café porque la acidez es un es una una propiedad que tiene el café yo cuando 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 era pequeño decían café de altura y el café de altura pensé que era el café que tomaban los reyes y condes y toda la aristocracia y por eso era de altura entonces después me puse a estudiar el café y me di cuenta que o sea bueno caí en razón de que le dicen café de altura aquel café que crece a más de 1500 metros sobre el nivel del mar entonces estos cafés que son de altura que van de 1500 1700 en Oaxaca me dieron a probar uno que viene de la cañada de Huautla de Huautla de Jiménez ahí por Teotitlán del camino que era sobre 1800 metros sobre el nivel del mar muy bueno o sea yo nunca he probado cafés tenía mucho tiempo que no he probado un café tan bueno de aquí mexicano y entonces la acidez es algo que lo da a la altura en la que creció la planta entonces es muy difícil tener cafés ácidos por la altura entonces eso como que encarece el producto y lo hace más o más cotizado además bueno ahorita ahorita me ayudan a poner aquí los vasitos y ahorita les voy a dar probar hay unos cafés que están más ácidos que otros entonces de los textos que vamos a probar y ustedes me dirán oye este entonces voy a poner así de cuatro vasitos y ustedes pueden agarrar cuatro vasitos dos vasitos y empezar a contrastarlos ahorita que vayamos aumentando más a la parte de los resultados y entonces vemos viendo que por ejemplo el 240 se impone en en la parte de amargo el esto esto es un indicador de calidad ¿no? el 240 ¿no recuerdan qué marca era? el 240 ¿era mexicano? y no le voy a regresar a la diapositiva porque si no hacemos trampa y bueno no hay cafés dulces sí mira los puedes ir sirviendo así en vasitos llenando los vasitos para que ahorita y después ustedes vayan pasando o tomando uno y mira en impresión global el 229 y el 244 lograron la mejor impresión global o sea la gente en estos casos estos 23 catadores en general dijeron que el café 244 es el 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 que tiene la mejor impresión global aquí bueno estos están casi iguales lo que pasa es que este tiene una desviación estándar hacia arriba y aquí hay una persona que lo habló mal y por eso arrastró esto hacia abajo sí podría ser y bueno aquí la pregunta es que café logró la mejor impresión cuál es el más aromático cuál es el percibido como más como más ácido y miren aquí están las marcas el habían visto cuál le había logrado el más alto el 240 el el nariño de la de colombiano y y este tiene el aroma y la fragancia más alto este es un café que yo tomo en casa la verdad es muy bueno el el de o sea es un café muy bueno estos también son buenos pero son muy caros no entonces y también tiene el tema de que si tú traes café de allá pues contribuyes al al el bueno y además estás destruyendo el planeta porque toda la huella ecológica de carbono de traerlo y además estás dándole la torre a los productores entonces mexicanos si si eso tienen si y y bueno los que tienen la mejor impresión global 229 la mezcla de la casa que es el que tomamos aquí y el y el Sierra Nevada aquí vienen estos vienen es el de la mezcla de la casa si viene aquí entonces ustedes a ver si lo pueden encontrar ¿no? y y el 240 tiene el sabor residual más alto ¿perdón? ¿qué es? el que son los residuos el el sabor residual es la por ejemplo cuando cuando lo pongo yo en la boca y y lo y lo estoy paladeando ¿cuánto tiempo me perdura una vez que pasé el trago de café ¿cuánto tiempo me perdura ese sabor en la boca? por ejemplo algo que tiene el algo que tiene un sabor residual muy fuerte que siempre lo cuando me hacen esta pregunta lo pongo como ejemplo es el whisky por ejemplo estos whisky que tienen 10 años de de añejamiento 16 al otro día te levantas y todavía traes el sabor a whisky ¿no? así si no 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 es o sea es un sabor residual fuertísimo ¿no? o sea te dura días ¿no? ese es el sabor residual ¿no? entonces también es un atributo de calidad un café que tiene un sabor residual fuerte es un café que o sea es un atributo de calidad ¿no? y viene la parte entonces mira aquí este es el primer componente que es la pues la el el valor propio o el vector propio de obtenido a partir de la matriz de covarianzas y este es el otro ¿no? entonces estos dos concentran aquí el 58 más 18 casi el 80% de la variabilidad entonces es un modelo es un modelo que explica el 80% pero pero dice todo tiene un costo ¿no? o sea ganas algo pero pierdes otras cosas aquí nosotros podemos explicar 10 variables en una sola diapositiva lo cual es una ganancia pero el costo es perder casi el 20% de la variabilidad y por lo tanto de información de los datos o sea ese es el costo que estamos pagando y entonces los puntos nosotros tomamos la media y la desviación estándar de cada atributo y vamos haciendo como una simulación de Monte Carlo así como lo que pasa es que aquí esto para que sea válido los datos tendrían que ajustarse a una distribución normal no lo sabemos porque no hice las pruebas de hipótesis entonces lo más seguro es que no porque son poquitos pero entonces estos no podríamos dudar de que sean buenos o sea que sean confiables los datos los puntos entonces generamos números aleatorios con esta media y esta desviación estándar del atributo y empezamos a pues hacer a mapear los 500 puntos para un poco darnos cuenta de como una simulación como un boost trapping y entonces miren la acidez está muy relacionada con el amargo o sea yo no sé si hay gente nosotros que podríamos confundir el café ácido con amargo lo que si me he dado cuenta yo de dos o tres años que he tenido estudiando el café es que en México la gente le pone azúcar al café para para que no le sepa tan amargo y podérselo pasar no o sea porque los cafés son tan de mala calidad que están tan amargos entonces que le tienes que echar azúcar y leche para disfrazar el amargo y la o sea en Colombia también pasa algo nos parecemos algunas cosas los colombianos y los mexicanos entonces aquí o sea a mí se me hace tan raro que la gente confunda la acidez con el amargo o sea no debería de ser no o sea esto habla de catadores no entrenados y por ejemplo la fragancia y el sabor residual también están muy muy cerca en el plano factorial entonces eso quiere decir que la gente los está concibiendo como semejantes habíamos dicho que la la fragancia es en seco y el sabor residual tiene tiene esto es como el principio el fin el alfa y el omega o sea esto la fragancia es cuando porque el procedimiento que seguimos fue el siguiente nosotros le poníamos así el café a oler y luego ya lo traíamos preparado y ya la gente lo evaluaba y al final la última pregunta es el sabor residual entonces la gente yo no sé si tenga alguna alguna esto da es muy interesante porque podría tener alguna especie como o sea alguna algún fundamento psicológico que si yo lo olí y me pareció muy fuerte cuando cuando lo pruebo me parece que el sabor residual me hace como me estimula mi sabor residual o sea que esto es muy interesante que la fragancia esté relacionada con el sabor residual la memoria la memoria olfativa sí y relacionada con la memoria gustativa y el aroma con el cuerpo el cuerpo habíamos dicho que es la o sea que tan denso y está dado por el tueste a mayor tueste a la hora que nosotros bajamos la palanca ya a mayor tueste ese vapor que pasa presión pues va el grano entre más tostado está más frágil pierde más agua y está más carbonizado entonces si nosotros le damos con la máquina lo va lo va a destruir más fácilmente que si está medio crudo entonces y si lo destruye pues queda pues queda es un caldo un caldo de café entonces el aroma está relacionado con el cuerpo y la impresión global con el dulce eso también es aquí en México se toma el café con azúcar eso la gente lo toma mucho o sea es muy generalizado y entonces y luego también algo que es así yo crecí en Oaxaca entonces allá la gente cena con agua para Nescafé me da un agua para Nescafé entonces llega la señora en la fonda y te da el bote Nescafé y el azúcar y pues es que eso sabe a diablo es muy malo ¿no? entonces lo tienes que mover como cuatro cucharadas para esconder ese sí, sí, sí exacto y bueno la acidez y el amargo son semejantes el sabor residual y la fragancia y la acidez y la molienda la molienda es como algo que está muy diferenciado al resto de en ese diagrama digamos esas líneas que están allá están apuntando hacia lo positivo otra persona no dice si presión global que es presión global buena igual por lo que decías ¿no? de lo que no es si el nosotros como utilizamos una escala entre el 1 al 10 todos los números que utilizamos eran positivos lo aquí lo que pasa es que pintan negativos porque como cuando construimos la matriz de covarianzas esta es la positiva digamos en el sentido es digamos hacia el 10 ¿saben lo que da la impresión? da la impresión que las veces apuntan hacia el centro de gravedad local si fuera nada como cada uno de los puntitos la frente está apuntando como al promenio del griego lo que a lo mejor no es cierto pero da la impresión eso en realidad es un círculo de correlaciones y y cada lo que tenemos aquí es que la la el valor de correlación está dado en su forma vectorial que indica magnitud dirección y sentido y sí solo esta ¿no? 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 Gracias. y bueno voy a apurarme porque si quieren después lo vemos mira hicimos una prueba de hipótesis que esta es la prueba de hipótesis para las medias pero multivariada entonces ya no, este es el hoteling que ya no me va a dar tiempo ya me agarraron las carreras entonces aquí vemos que por ejemplo hay diferencia de medias entre el café 228 y el 231 son diferentes, el 228 y el 240 y miran los valores propios lo que decíamos que nosotros queríamos que un valor propio fuera mayor a 1 o sea no podemos aceptar valores propios menores a 1 porque eso quiere decir que ni siquiera puede representar los datos al menos una vez entonces aquí tenemos un valor propio mayor de 6 en la primera componente en la segunda de 2 y en la tercera de 3 estaría interesante después construir uno en tres dimensiones para ver si estudiar más detalle las correlaciones que también me deja pensando si, si, porque no son, porque no son negativas y si, el modelo si da para hacerlo porque todos valen más de uno y aquí están en lugar de mapear los atributos puedo mapear con el mismo esquema los productos entonces vean este 240 está más hacia la parte del ácido y el amargo este 244 está más hacia la parte de lo dulce este 226 está hacia la parte de la molienda y los jueces mira, esto es interesante porque por ejemplo si yo soy un tengo una fábrica de cafés o una fábrica de vinos entonces puedo empezar a crear grupos porque yo tengo información si ellos son estudiantes si son investigadores si son edades entonces empezar a decir bueno, estos prefieren el café con un tipo de molienda estos prefieren el café como más dulce y estos, este 3 y 4 son los que prefieren los cafés más ácidos o amargos y aquí vienen las nueve puntos los mapas de preferencias eso es interesante también nosotros podemos hacer mapas de preferencias en donde indiquemos estos son como mapas de calor en donde está esto, la parte preferida y la parte de rechazo entonces las partes en café son los cafés que son los preferidos los que tienen las puntuaciones más altas y las partes azules son los cafés menos o más rechazados entonces aquí tenemos el 2.44 y 2.29 que se llevaron la cata o sea, son los preferidos por estos evaluadores y el café el feo de la fiesta pues es el 2.26 y bueno, podemos hacer un dendograma también para ver cómo se van agrupando los atributos por ejemplo el cuerpo el sabor residual y la impresión global está muy relacionada con el dulce esto hace sentido porque la gente lo digo aquí toma café dulce la gente le pone mucha azúcar al café entonces sentimos que si el café está dulcecito pues me lo paso y eso pues mejora la impresión global y aquí la fragancia está más relacionada con la acidez miren este es muy interesante ya no me va a dar tiempo a explicarlo pero lo que hacemos a cada catador nos dio 5 palabras que mejor describían entonces nosotros construimos una matriz en donde cada columna era una palabra única y cada renglón era una observación entonces teníamos renglón columna donde íbamos haciendo una tabla de frecuencias donde la palabra por ejemplo la palabra alto o la palabra claro sumábamos todos los nosotros le llamábamos los perfiles columna y los perfiles renglones lo que hacen los contadores sacamos un total de cuántas veces se repitieron la palabra y un total de cuántas palabras utilizaron cada observador o cada evaluador y eso nos permite construir esta bueno lo volvemos a descomponer con la matriz de covarianzas y luego los valores propios pero sobre la tabla léxica ya no sobre sobre los atributos y empezamos a mapear que por ejemplo lo más interesante es que las mujeres perciben cosas en el café diferentes a los hombres o vamos a las mujeres les gusta el café de una forma y a los hombres de otra o sea ¿cuál es? por ejemplo las mujeres hablaban más de residual de rico de bueno y los hombres más de de ligero de mohoso de suave ¿pero ahí no será simplemente una cuestión de manera de expresarse? a lo mejor es el mismo la misma percepción pero expresada de manera diferente sí sí por ejemplo rico y bueno o lo que pasa es que es esto es que se puede hacer de dos formas nosotros podemos decirle al evaluador que hay aquí veinte palabras y tú agarras cinco y le etiquetas al producto pero de alguna manera nosotros sesgamos al catador diciéndole porque me es que a mí yo pensé que el café era apasionado y aquí no viene la palabra apasionado entonces una forma de lo que pasa es que cuando nosotros vamos a diseñar un producto nuevo o sea nosotros vamos a lanzar una marca de café o vamos a nosotros queremos saber cuál es el café preferido aquí en Cuernavaca para hacer uno entonces nosotros le dejamos a los catadores libertad completa para que ellos se expresen a como quieran para que para no sesgarlo por ejemplo algo que nos han criticado mucho en las revistas es que las escalas hedónicas cuartan al al evaluador a diez atributos entonces por ejemplo y si si el catador estaba confundido oye yo no sé si es ácido o amargo pero él estaba captando algo que entonces pone amargo porque como yo pero no es amargo era otra cosa yo traía la otra cosa pero es que no viene aquí en la hoja de evaluación pues ponle amargo entonces entonces eso es un sesgo en la investigación que de alguna manera viene sopesado con darle al 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 catador la libertad de que ponga las palabras que quiera lo que pasa es que aquí son muy poquitos datos eran veintitrés evaluadores y seis marcas de café nosotros deberíamos tener muchas muchas para que las frecuencias esto aumente y ahorita tenemos unas más grandes pero ya no me dio tiempo prepararlas y por productos por ejemplo el 231 es muy parecido al 229 en cuanto a las palabras aquí en el mapa en el mapa de preferencias esta era la zona caliente la zona de los preferidos y acá abajo estaba como la zona de los feos de los rechazados entonces pues tenemos el 231 y 229 que pues era era un café rápido yo no sé las palabras que luego dicen los catadores notas bien sabe bueno fuerte por ejemplo bueno y bien ahí también amargo sabor ligero pesado pescado y luego aquí vienen unos frutal bebida gusta partículas medio este que sabe horrible y que sabe a quemado mozo té raro viejo residual fragancia y bastante y aquí está la tabla de frecuencias la palabra sabor apareció 54 veces la palabra aroma 32 la palabra fuerte 27 y sobre eso pues construimos las famosísimas estas nubes de palabras que pues caracterizan a este grupo a este catador en donde pues teníamos que por ejemplo el sabor la fragancia el café el agradable el amargo fuerte eran como las palabras que más repetía la gente y que si nosotros estuviéramos pensando en lanzar un café para esto o sea en construir un producto pues deberíamos de pensar que fuera fuerte que fuera amargo que fuera agradable y que tuviera fragancia ¿no? o sea un poquito así se podrían aplicar esos resultados pues las conclusiones nos van a quedar ahí 10 minutos para tomar probar estos y y si se va a enfriar yo diría que fueran ese es un atributo que no pusiste caliente o frío si iguales o diferentes ibas a bueno permiten encontrar semejanzas y diferencias entre un conjunto de bebidas y alimentos esto lo hicimos para el café pero podríamos hacerlo para el tequila o para el pulque para el mezcal para el chocolate yo creo que a lo mejor yo voy a hacer una de chocolates de pulque de curado de guayaba o sea podemos identificar aquellos atributos por ejemplo algo muy importante a la gente de esta cata le prefiere los cafés dulces ¿no? y ¿pero igual no le pusiste azúcar a los cafés que llevamos este día entonces de donde salió que estaban muchos o sea es una característica que la gente le encontró al café lo que pasa es que la gente lo va buscando ¿no? o sea la gente lo o sea no se le si estos también no tienen no tienen ya no sé cómo quedaron pero mira esta es una marca otra marca bueno aquí entonces ahorita les pediría que si quieren ir pasando y cojan uno o dos o tres cuatro vasitos no yo creo que ya se enfriaron y y ya el pues eso era todo el y ¿cuál es el ingrediente del cual nos salen los problemas el ingrediente de dónde la cafeína muy bien es importante ¿no? sí sí dicen dicen que son dos máquinas que transforman en teoremas del lo